Listín Diario presenta el editorial del director. ¿Qué tal amigos del Listín Diario? Este es nuestro editorial de hoy, miércoles dieciocho de enero. No dejemos perder ese patrimonio. Desde hace años, la República Dominicana saca malas notas en el mantenimiento y conservación de la infraestructura pública. Se ha hecho costumbre construir una carretera, una escuela, un hospital, un puente o un parque, pero mantenerlos en óptimas condiciones para que rindan la vida útil prevista, suele no preocupar a las autoridades. Esa cultura, muy distinta a la de los países desarrollados, donde al menor hueco en una vía aparece la brigada de mantenimiento, resulta muy costosa. Es una lástima que el Museo Sacro de la Vega, que reúne piezas de gran valor, porque vienen de la época colonial, haya tenido que cerrar porque las lluvias penetran a su interior y la mayoría de su personal fue cancelado. Un museo como este no solo es digno de un esperado cuidado, sino que también debe estimularse a la gente para que lo visite y aprecie las primeras acciones cristianas en la isla de Santo Domingo. Restaurar el museo, dotarlo de personal capacitado para guiar a visitantes y aprovechar su valor histórico y cultural debe ser una prioridad para el gobierno. El turismo es el motor de arranque de la economía dominicana en el presente y en el futuro, por lo que defender y conservar los valores culturales en todo el país es un imperativo para ganar visitantes de alta calidad. Ojalá que el rescate y puesta en operación del Museo Sacro de la Vega sirva de punto de partida para recuperar una a una todas las salas de ese tipo a lo largo y ancho del país. Este ha sido nuestro editorial. Listín diario presentó el editorial del director.